Yo soy clarinetista, desde hace unos años también soy director de orquesta y la verdad es que no te sé decir cómo, pero llegó a mi agencia la invitación de venir a trabajar con la Orquesta del Sordre y la verdad es que me hacía muchísima ilusión, nunca había estado aquí, había escuchado de la orquesta, también de Martín y cancelé alguna cosa que tenía comprometida para venir. La idea de Martín García, que es el nuevo director, es que para arrancar la temporada que empieza ahora él pensó que era buena idea y yo la comparto, dividir la orquesta en cuerdas, viento madera y viento metal y percusión para hacer un trabajo preparatorio intenso donde cada músico, digamos que es protagonista del programa no está, por decirlo así, escondido en la orquesta, sino que tiene que dar la cara y esto tiene la ventaja de que cada músico se va a poner a su 100% y a punto de empezar la temporada. Estamos haciendo un trabajo por secciones, preparando un repertorio, en mi caso, después os hablarán los otros profesores, es un repertorio que es un gran reto porque tenemos estilos muy diferentes, desde Mozart hasta una obra muy contemporánea que tiene apenas 10 años y que requiere un trabajo intensísimo y difícil, pero yo pienso que eso es muy bueno para poner la orquesta a punto y que los músicos sepan más o menos dónde están sus límites, que eso es importante para un artista. Martín está coordinando todo el trabajo, la verdad es que es una persona, aparte de una persona encantadora, con unas ideas muy claras y esto se agradece porque te facilita mucho el trabajo y nosotros estamos trabajando ya con los profesores de la orquesta, cada sección por su cuenta, pues yendo hasta el fondo de todo el trabajo técnico que significa preparar este repertorio, bueno, tenemos muchos días de ensayo y yo bien contento de que la orquesta se va a superar y va a alcanzar un nivel muy, muy bueno.